Bueno, yo espero que lo reconsidere, por supuesto que el hogar del gobernador estaba considerado, yo misma ya le había hecho la invitación por mensaje, enviamos la invitación formal, está en el mismo sentido que el año pasado dentro de la sesión solemne de Cabildo, consideramos así incluso en la sesión reciente que tuvimos con los regidores, con los regidores, tenemos considerada la comisión de recepción, yo esperaría y apelaría que reconsidere el señor gobernador, será un gusto contar con su presencia.